Estoy aquí para hacer una denuncia de una persona que me estafó en el Wallapop, en una barandilla. Me voy a mostrar su escuadra, pero creo que aquí no tendrá mucha solución, porque yo veo que la policía aquí es un poco marcha lenta. Vamos a ver si son eficientes o no. Voy a grabar la charla. Gracias. 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 La POP pidió una denuncia. Ya, pero no se repita previa ¿verdad? No. Lo que me pasó, es que esta persona está desde el mescubre. Desde el mescubre. Sí, pero yo conozco cómo va… como funciona. Ellos ponen las mismas excusas. Yo estoy reformando en el piso hace tres años. Eh, tanto autó… yo… yo reformado y he tenido tres problemas. Pero los demás lo he hecho bien. Pero ellos usan lo mismo mecanismo. mi padre está enfermo, siempre las mismas hablas, y ellos hablan, vendré tal día, y ahí invento una excusa, ahí otro día no, ahí otro día no, entonces yo he intentado comunicar y no hay manera, y me he dicho que iba a devolver el pago, ¿cuánto ha sido el pago? 200 euros, yo he hecho, me he dado su factura, pero claro, mi punto de vista es que, como yo ya conozco a esa gente, le gana tiempo, y mientras está estafando a otros no a la copia, y si no hay una denuncia, y no sé si, esa es su empresa, no sé si es de verdad, entonces yo tengo comprobante, todo lo que yo he pagado, Bisum y todo. vale, 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 la parte mala es que él está, él está en Wallapop, estafando mucha gente, yo quería impedir esto, lo que pasa es que la denuncia, ustedes denunciarán, nosotros nos enviarán a un juzgado, por lo menos la investigación, tiene un proceso que tardaron unos días, pero yo con una hoja, yo no puedo entregar a Wallapop, para por lo menos su perfil se bloquear, porque él está estafando la gente, porque, a mí, él lastima a la gente, que él está estafando, se podría impedir esto, pero yo he visto que él está ganando tiempo, ya, y es que, ¿cómo lo haces? no, sí, yo conozco, es increíble, y algunos tienen acento andaluz, nada contra andaluz, pero es siempre lo mismo, ¿sabes? ah, que mi mujer está enferma, no sé qué, no sé cuánta, no, yo ahora me voy a empresas, nada de autónomos, es fatal, gracias. bien, como lo he visto, yo no puedo hacer la denuncia, si no tengo la cita, mientras él está, él está estafando la gente, no a Wallapop, y claro, tiempo para él, mucha pasta, y para la policía, no, la policía tiene que estar todo ahí, y yo he hecho un intento, pero no puedo, no puedo hacer la denuncia, y tengo que ver si tengo cita mañana a la policía, es increíble, como la policía es ineficiente, y yo ni sabía que tenía que pedir cita, simplemente era una denuncia para impedirlo, y no sé si en otros lados de España es así, pero es fatal, es fatal, no quiero decir aquí que Brasil es mejor o peor, pero en Brasil, si tú vas a la comisaría, alguien te estafa, te hace la denuncia en el momento, no hay ese tema de cita, ¿sabes? porque, porque allá ellos lo saben que la denuncia de una estafa impide, y puede impidir a la persona de estafar a otras personas, pero aquí tú tienes que pedir la cita, puede demorar un día, dos días, y mientras otras personas están siendo estafadas, y eso es fatal, y esto aquí yo estoy hablando aquí de Alto de Penedez, ¿no? de Cataluña, yo no sé cómo va otros temas de España, ¿sabes? es esto, es esto. ¡Gracias! Gracias.